Mamá quiero que me digas, dime por qué tú te vas Dime por qué tú te vas, mamá quiero que me digas por qué vas a trabajar Sin ningún niño barcole y en casa hemos de estar Y en casa hemos de estar ¿Qué estás diciendo la tele? No salí ni a pasear Mamá quiero que me digas por qué vas a trabajar Hijo quiero que comprendas que no me queda remedio Trabajo en un hospital pa' cuidar a mucha gente Que lo está pasando mal ¿Por qué está pasando esto? Explícamelo mamá Explícamelo mamá ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no viene papá? Llevo tres días encerrado Y de él sin saber nada Y de él sin saber nada Tu padre está trabajando Y casi sin descansar Del almacén a la tienda A cargar y a descargar Es mi homenaje sincero Autónomo camionero Amigo y buen conductor Gracias por tu gran trabajo Gracias por tu gran amor A mí me ha dicho la abuela Que no me preocupes Que no me preocupes más Porque ella me ve llorando Cada vez que tú te vas Papá me ha dicho, mi abuela Que esto pronto va a acabar Que esto pronto va a acabar Dice que estás preparado Pa' velar por los demás Con guantes y mascarillas Protegiendo mi ciudad Al cuerpo de policía Guardia civil al buen guía Al bombero, al militar Que orgulloso que me siento Que suerte tengo, papá Las horas se hacen eternas Detrás de este mostrador Detrás de este mostrador Y me emociono pensando Mis niños que buenos son Sin profesor ni maestro Ellos nos dan su lesión Ellos nos dan su lesión Mi niña de nueve años Hoy entré en su habitación Debajo de un arco iris Esta nota me escribió Panadería y estampo Farmacia y supermercado Pescador y agricultor Este aplauso te brindó Todos desde mi balcón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!